El Ministro desea el Estado presente. Usted habló de estar feliz y con la presencia de docentes, los chicos y esta entrega tan importante del Estado, ¿no? Porque es una reunión de trabajo, no es un acto vacío, o esos actos formales que a veces, en otras ocasiones o en otros lugares, se hacen. Hemos venido a trabajar y a aportar. Y yo le agradezco muchísimo a Alberto Silioni que nos transmita y que nos acerque todos estos aportes, estos apoyos que vienen de la Presidenta, que vienen de Cristina y que pone tantas ganas para estar junto con nosotros y a Nora lo mismo, porque nos sentimos apoyados, sentimos que nuestra educación crece con elementos nuevos, con elementos tecnológicos y también con amor y con mucho cariño. Como siempre, felizmente no es la primera vez que venimos aquí. Libros, aulas digitales, el anuncio de construcción de escuelas, de mejoramiento de escuelas de este distrito, de varias localidades de este distrito, subsidios de escuelas técnicas. Bueno, nada que no hagamos habitualmente, ¿no? Porque ya hemos distribuido, o a fin de año, para ser más precisos, vamos a haber distribuido 67 millones de libros, más de 1.800 escuelas construidas y en construcción y muchas más que estamos haciendo. Hemos firmado un convenio de jardines maternales porque vamos a poner mucha energía y el distrito y el intendente nos lo pide en la primera infancia. un convenio también para la construcción de playones deportivos que es tan importante para los jóvenes y que en el distrito veo que hay muchos ya construidos por la municipalidad. Bueno, resolviendo necesidades. Ministro, yo no apoderosamente la atención. Las aulas digitales, ¿van a seguir con este proyecto entregando? Sí, absolutamente. No solo vamos a seguir, sino que la Presidenta nos ha instado que aceleremos la distribución. Nosotros teníamos un esquema que lo vamos a impulsar. Nos estamos proponiendo que en el 2015 todas las escuelas primarias tengan un aula. Está claro cómo son. Son aulas que tienen un dispositivo, un carrito que van recorriendo toda la escuela. Pero que es una extraordinaria herramienta porque después en el secundario ya los chicos llegan al secundario conociendo de informática y ahí reciben la netbook en una relación uno a uno. La gran mayoría o muchos chicos por el esfuerzo de su familia no podrían acceder a esto. Así que la verdad que estamos satisfechos, contentos. Gracias. 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 Gracias.